La seguridad social nos hizo llegar justamente el día de ayer relacionada con la validación de estos certificados a fin de que el público no se acerque, no se acerque donde ellos para poder validarlos. Ya les voy a dar lectura, se me perdieron, pero tengo una información por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en donde dicen que el certificado si le dan tres días de reposo lo puedes hacer online. Si es de cuatro días en adelante, entonces sí, tienes que ser presencial, pero no es obligación que vaya la persona enferma, sino que vaya alguien que pueda hacer el favor. Entonces creo que hay que tomar en cuenta que lamentablemente también aquí a veces hay gente que no, que yo tengo que ir, que tengo que ir, que tengo que ir y se ponen en esas necesidades que la verdad son lamentables. Pero eso es lo que que el Seguro Social el día de ayer dio a conocer de que, repito una vez más, las personas, las personas que tienen un descanso médico de tres días tienen que hacer el trámite solamente vía online. Pero quienes tienen de cuatro días en adelante, pues sí tienen que llevarlo de manera presencial a fin de que los médicos del IES puedan darle el permiso respectivo, pero no necesariamente tiene que ir la persona enferma. Voy a buscar esto para poderlo proyectar incluso en pantalla más adelante. Ahora, lo que sí tenemos que lamentar, Boris, lo que ocurrió anoche en la 35 y Capistán Lájera. Estaba un grupo de personas ahí en la vereda disfrutando de su rosca de reyes, de su chocolatada, y de pronto llegaron unos tipos a dar balas. Muere un niño de 10 a 12 años por medio. Otro niño está grave en el hospital Guayaquil con un tiro en la cabeza. Y aparte hay una mujer que también está herida de consideración. Gracias. Hay otra persona que está herida de consideración. No se sabe exactamente qué fue lo que dio pie a esta balacera. No se sabe tampoco si las víctimas eran los blancos de estos pillos. Muchos dirán, pero ¿por qué van a ser los niños blancos de estos pillos? Porque sí, hay gente que busca hacerle daño, no necesariamente a su víctima, sino a los familiares. Al entorno. Al entorno, porque saben que es donde más les va a doler. No sabemos si de pronto estos chicos, repito, eran el blanco y la mujer, no sabemos incluso si es la mamá. Es una noticia que está en desarrollo. Si bien ocurrió anoche, todavía está en desarrollo porque las investigaciones están girando en torno a menores de edad. Y tú sabes, pues ahí es un poco más reservado el tema. Pero si con los mayores de edad también es reservado. Aquí la policía lo que todo tiene es reservado. Pero lamentar el hecho de que otro niño muere como, ¿cómo es la palabra esta? Como una víctima... Secundaria. Un efecto secundario, pero no creo. Colateral. Colateral, pero no creo. Estas cosas ya pasan de secundario. Deberíamos tomarlo como realmente una reacción social a la ola de violencia que vivimos, especialmente en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. En todo el país me podrán decir que sí hay el mismo efecto, pero esta provincia tiene los récords más sangrientos que en muchos años. Vía Zoom con el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Como siempre, bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Un saludo fuerte y cordial de Federación Médica y de todos los profesionales de la salud. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes y permitirnos llegar a todo el país a través de su programa. Novedades, doctor Carrasco, que es importante saber la situación actual nacional, porque estamos realmente preocupados. Se ha dado una corrida donde la gente, con tanta desesperación, va a buscar después de, bueno, dos feriados seguidos y continuos, donde la mayor parte de los ciudadanos han estado en festejos, en reuniones, y el resultado, desde los primeros días de enero, ha comenzado a ser, no solamente irse a buscar las PCR, las pruebas de antígenos, sino que también la cantidad de contagiados se ha multiplicado exponencialmente. Sí, hemos visto realmente un incremento del número de contagios, impresionantemente alto. Todavía no tenemos una cifra real, pero estamos viendo en todo el sector, tanto público como privado, una impresionante cantidad de pacientes contagiados. Se han vacunado con doble vacuna, con el refuerzo. Los no vacunados, bueno, todos. Entonces, la idea nos da de la agresividad de este virus y de la capacidad que tiene de burlar todas las defensas, tanto naturales de inmunidad, como las creadas por las vacunas. Esto nos llama y entonces tiene que llamar a la reflexión. Lo que ha pasado y que lamentablemente la gente ya no le hace caso a la autoridad sanitaria, sanitaria al COE, a lo que está diciendo el COE respecto a los cuidados. Y como ellos mismos han dado siempre una idea de que estamos mejor, de que debemos y que podemos relajarnos un poco en el tema, las consecuencias están y como las estamos viendo ahora. De tal manera que hasta el que preside el COE está contagiado y tiene que estar en cuarentena. Así nos dimos cuenta el día de ayer. Pero la preocupación también está en estas medidas que podrían ser, como usted dice, hemos bajado la guardia. Algunas ciudades, como Ambato, ayer ya declaró medidas extremas de reserva, sobre todo no salir desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Bajar la cantidad de foros en los establecimientos, en las escuelas, en todos, en las instituciones públicas, tratar de hacer desde la casa. Pero estamos retrocediendo en esta alarma. Ya nos vamos, creo que dirigiendo hacia la luz naranja. Sí, y deberíamos estar. El problema es que no debería haber decisiones políticas. Por ejemplo, el presidente habla de que ya se ha hecho todo el tema de la pandemia. Por la pandemia ya hemos hecho todo, dijo en una de las perlas que él dijo en estas últimas intervenciones. Lo único que no queda por hacer es el confinamiento. Señor presidente, le hemos dicho, si esto no es decisión suya, no es una decisión política, es una decisión de acuerdo a las cifras epidemiológicas, a cómo está la pandemia, a cómo se comporta el virus, porque esto se trata de salvar vidas. Esto no se trata del tema de metas en un tema de un proceso financiero. Esto es un tema absolutamente humano de salvar vidas y de salvar vidas de la gente humilde, de la gente pobre, de la gente vulnerable. Hemos visto, vuelvo a repetirle, impresionantes colas, por ejemplo, para hacerse las pruebas de diagnóstico PCR. Porque la señora ministra de huesos sueltos dice, ya no hay pruebas, ya no tenemos pruebas para hacer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se desespera. ¿Cuánto cuesta lo mínimo que está costando una prueba PCR? Cuarenta y cinco dólares más menos. Eso es lo que está costando. Para la gente que tiene que salir a ganarse un dólar, cuarenta y cinco dólares para hacerse una prueba diagnóstica. ¿Y por qué es este problema? Falta de gestión. Ese es el tema absolutamente claro. Gente inútil, falta de gestión, sin ideas, que no piensen el bien común, y que están catorce y más años ahí metidos en el Ministerio de Salud. Creo que ya deben decir, por un tema ya de conciencia humana, decir, vean señores, no somos los indicados para manejar esta crisis. Así es que, gracias.